Muchas gracias, con la venia, señor presidente, y de la mesa directiva, así como de mis compañeros diputados integrantes de esta 61ª legislatura. La propuesta que como bancada naranja venimos a presentar el día de hoy es justamente el suicidio femenicida. Hoy nuestro Estado cuenta con un sistema normativo en el que se refiere a protección y atención a las mujeres de diferentes edades, tanto que nuestras leyes han inspirado a otros congresos a tomar algunas de las ideas que han sido traídas a este pleno para atender esta problemática tan dolorosa como es el daño de diversas maneras a las mujeres. Cuando se habla de suicidio, lo primero que pensamos es en enfermedades de salud mental, como la depresión, la bipolaridad o algunos otros más, pero muchos estudios ya han demostrado que esta conducta atiende a más de un síntoma o un estímulo para tomar esta fatídica decisión. La definición que presenta la Organización Mundial de la Salud determina que el suicidio es el acto deliberado es el acto deliberado de matarse. Ahora, esta definición, por simple y entendible que parezca, requiere un estudio más profundo para poder atender la situación de inducción al suicidio, sobre todo cuando se genera con estímulos en materia de violencia de género. Aquí es donde se concatena, quiero comentarlo, el tema de violencia de género, ya que, como ustedes saben, hay distintos tipos de violencia, violencia física, violencia económica, etcétera, pero también está la violencia psicológica. Y uno de los principales temas de la violencia psicológica es que otra de las personas, una persona, independientemente de todo, puede inducir, aprovechando esa violencia psicológica, sobre la que ejerce sobre el sujeto. A esto lo podemos decir que hay una inducción al suicidio feminicida, es decir, por una persona hacia el sujeto activo. Bajo esta perspectiva, sólo se analiza siempre la consecuencia final de la acción, pero no está prestando una correcta atención a los momentos y estímulos que llevaron a la autora durante un periodo de tiempo a considerar terminar con su existencia. Es importante que iniciemos a ver el suicidio como una conducta continuada hasta llegar al resultado de la muerte del autor material y no sólo como un acto. Hoy, diversos científicos y estudiosos del campo de la psicología, la psiquiatría y las ciencias penales han determinado que esta conducta no es exclusivamente un problema de salud mental, ya que en tiempos presentes se ha determinado que esta acción tiene profundas implicaciones sociales, por lo que muchas veces los autores han llegado a vivir extremos existenciales que colocan al suicidio como la única salida a una situación dada. Si bien es cierto, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el suicidio no es necesariamente la manifestación de una enfermedad, los trastornos mentales, sí son un factor muy importante asociado con el suicidio. Ahora, aquí presentamos algunos datos sumamente que nos parecen importantes y se estima que el riesgo de suicidio en personas con trastornos como la depresión es de 6 a 15%, alcoholismo de 7 a 15%, con esquizofrenia de 4 a 10%, pero también se ha determinado que existen factores emitidos por terceros que influyen para que el sujeto activo tome la decisión de terminar con su vida, ya sea de forma explícita o incidental. Bajo esta condición que se pretende generar una reforma al Código Penal del Estado de México para incluir dentro del delito de feminicidio la inducción al suicidio. Nuestro Código Penal, como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, ya reconocen qué es lo que se entiende por violencia psicológica y se entiende cuando cualquier acto u omisión dañe la estabilidad psicológica que puede constituirse en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conducen a las víctimas a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Pero ¿por qué no se ha considerado a la inducción al suicidio como una forma de cometer el delito de feminicidio? Y más lo que comentaba yo hace rato, como un delito continuado por toda la serie de etapas, de acuerdo a la teoría del delito, toda la serie de etapas por las que pasa previamente la violencia psicológica de la mujer a la inducción justamente del suicidio. Simple porque en muchas ocasiones quienes descubren a la víctima no analizaron todo el contexto y sólo se centraron en la muerte de la persona. Preguntamos, compañeras y compañeros, ¿qué tan grande debe ser el nivel de acoso, violencia, o violencia, humillación, para que una persona considere quitarse la vida para escapar de ese dolor? En la actualidad se ha determinado que el daño psicológico es mucho más perjudicial que el físico o el económico, por lo que muchos agresores han encontrado esta modalidad como la menos llamativa, pero más eficientes para sus fines perversos. Se ha detectado que muchas veces los agresores hacen uso de tipos de violencia poco visibles que orillan a la mujer a privarse de la vida. Generalmente se van sumando y creando un recorrido doloroso de violencia que las orilla a pensar en el suicidio como una salida de esta situación. Los suicidios de mujeres muchas veces son consecuencia directa de su desesperación por sufrir de tanta violencia, que disminuye su autoestima y al no encontrar esperanza. Ellas no lo hacen porque no quieran vivir, lo hacen porque ya no quieren sufrir. Porque quieren paz. Ahora, bajo este concepto que traemos ante ustedes, no es nuevo, desde 1996 se ha detectado la existencia del suicidio feminicidia. Por eso mismo, sí queremos considerar ante ustedes esta iniciativa con reformas al Código Penal de nuestro Estado, del Estado de México, concretamente el artículo 281 de nuestro Código, para que se entienda que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida o induzca, induzca a una mujer por razones de género. Entonces, compañeros, estamos haciendo una propuesta integral en el artículo 286, dado que puede considerarse no nada más el acto de quien se quita la vida, sino quien induce, el actor que induce al suicidio y bajo el tema de que es un delito, un delito que va generando paso a paso esta agresión y que de alguna manera se concatena, no de alguna manera, sino más bien se concatena plenamente con la violencia y el tipo de violencia psicológica que se ejerce hacia la mujer. Por eso, compañeras y compañeros, dado que únicamente se investiga el motivo o lo que es el suicidio de una persona, pero no se analizan desde la perspectiva de inducción los motivos. Y entonces, al final de cuentas, quien induce queda salvo, porque no se investiga como tal. Y desde luego lo que nosotros estamos proponiendo es que hoy cambie también y se ingrese esta reforma al Código Penal para que también surja este nuevo tipo de delito y nuestra reforma al Código Penal. Si bien en esta legislatura hemos trabajado y en anteriores legislaturas se ha trabajado mucho por el tema de las mujeres, el tema de los niños, hace unos momentos se discutió, se comentó aquí sobre las infancias, etcétera, tenemos que seguir trabajando, pero cada día van evolucionando de manera más sofisticadas los tipos de delito. Y este tipo de delito no nada más es un asunto material, es un asunto de aquí, es un asunto mental que se va induciendo, induciendo como una agresión psicológica, pero también se va induciendo y se va haciendo un tipo de delito continuado en distintas etapas. Por eso nuestra propuesta como bancada naranja, a nombre de mi coordinador Martín Cepeda y de su servidora Juana Bonilla. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes.